Yo, yo, G&Beat, G&Beat, Evole Music Record, Evole Music Record, G&Beat, The Beat Maker. This is MC, esta en la noche me acuesto pensándote, me pregunto si algún día te veré, solo le pido a Dios y tú una oportunidad, que me deje entrar al cielo pa' poderte abrazar. Cuanto me duele, no verte, siento que yo muero, porque no te tengo, siento que me muero. Yo, quítame la vida, no encuentro una salida, porque no te tengo, siento que me muero. Yo, quítame la vida, no encuentro una salida. Que Dios perdona a tu mamá.